Bueno, con relación a la medida de cohesión que se le había solicitado a Clarice Germín Conillera, el tribunal determinó que la medida para el tribunal idónea era la prisión preventiva. Manifestó que no había un elemento suficiente o presupuesto que desvirtuaran el peligro de fuga, no obstante, la defensa presentarle arraigos sociales, una muchacha dedicada a actividades altruistas, reconocida por las instituciones o los colegios donde ha participado y ha recibido docencia, de la defensa civil, del cuerpo de gobierno, de manera que se trata de una joven infractora primaria, de manera que se trata de una persona, de una joven con hija, que demostró al tribunal tener arraigos suficientes para que se le impusiera una medida de cohesión distinta a la prisión preventiva, pero el tribunal optó por acoger los pedidos por el Ministerio Público. La defensa estará presta, una vez recibida la notificación de esa resolución, a realizar las acciones de este lugar a fin de ver si otra instancia o otro órgano jurisdiccional en este caso, la Corte de Apelación de San Francisco Macorís, valora mediante un recurso la posición de la defensa y esta joven pueda ir al proceso con una medida distinta a la prisión preventiva, porque ella no constituye en sí un peligro de fuga, ni un obstáculo para la investigación, pero mucho menos un riesgo para los intereses y la protección de las víctimas.